Hola queridos televidentes, bienvenidos a la ruta, nosotros estamos en diciembre y por eso haremos el día de hoy una ruta gastronómica. Me fui a preguntar cuáles son los tamales más ricos del municipio de Piedecuesta e inmediatamente muchas personas me dijeron tiene que ir a probar los deliciosos tamales que se realizan donde la familia Arenas, por eso yo llego hoy hasta este lugar para que me enseñen a realizar unos deliciosos tamales y por supuesto ustedes también aprendan a hacerlos en casa, vamos a ver que tal nos va y por supuesto que nos cuenten un poco de este secreto que los hace tan especial, me acompañan y juntos realizaremos los tamales más ricos de esta navidad. Buenas, que más, muy bien como está don Luis, bien señor, bueno hoy me dijeron que tenía que yo venir hasta su casa porque usted me va a enseñar a realizar unos deliciosos tamales, sí, claro, con mucho gusto, bueno pues vamos a ver que tal nos va y nos va a dar como el secreto que tienen estos tamales que son tan ricos y codiciados acá en Piedecuesta, que se hacen con mucho amor y mucha responsabilidad, bueno vamos a ver que tal me va hoy aprendiendo yo a hacer tamales. Ya nos encontramos aquí con Luis Arenas y estamos sentaditos porque él nos va a contar esa larga historia de cómo fue el proceso para empezar a elaborar estos ricos tamales acá, insignias de Piedecuesta, ¿hace cuánto pues usted inició con este trabajo y de dónde nació esa idea de decir vamos a hacer los tamales más ricos? Pues esto, hace más de 60 años que estoy haciendo tamales pero al principio los hacía en la casa y en 1967 comencé a hacerlos por mi cuenta e inicié con valor de 15 centavos tamales porque me dejó las contratas una tía y todo y pero resulta que a ellas le daba miedo subirlos y hacía los tamales y volví a recoger la misma plata, hacía los tamales y volví a recoger la misma plata entonces yo iba a dejar también, no iba a hacer más y el día llegó Luis Enrique Figueroa y me compró y comió tamales y todo y dije son los últimos que se come porque, ah me aponderó y entonces le dije coma porque son los últimos porque yo ya no sigo con esto entonces digo que por qué, entonces yo no porque no da, digo pues porque no da, póngale el precio que el artículo es suyo y si lo hace bien hecho se lo pagan, digo mira a partir de este momento se lo voy a subir, se lo voy a pagar a 30 centavos y entonces él me enseñó a que hay que subirlo porque el precio no puede seguir de por bien solo y comencé y tengo 50 y pico de años de tener la tamadería por mi cuenta Bueno, inició con su esposa, inició con sus hijos, ¿cómo fue ese proceso? Pues primero pues me casé y estaba casado y entonces le enseñé a la mujer y entre los dos hacíamos 600, 500 tamales y como no habían obreros ni nada, la mujer era muy estricta, no le dejaba meter la mano a nadie, la carne y no, tenía que hacer todo como ella dijera ¿Solos hacían los 600 tamales? Con ella fuimos capaz de hacer en un día 1800 tamales desde las 11 de la noche hasta las 7 de la noche Dios mío señor, muchísimos tamales Para un diciembre Bueno, y luego también se fueron sus hijos motivando e iniciando Cuando los hijos pidieron ayuda porque se comienzan a graduar y todo, pero no conseguían trabajo ni nada Le dije pues, esto es bueno porque se ve la platica y no se fían ni nada Pues aprendan y hagan tamales Y ya van 6 hijos, tienen 6 tamalerías Pero esa es la parte ya de ellos ¿Qué tienen de especial los tamales de la familia Arenas? Porque aquí todo el mundo dice, no, los tamales más ricos son estos Pues lo uno se trabaja con cosas de buena calidad y mucho aseo, mucho amor Porque es que las cosas que se hacen con amor, sin bregar a tumbar a la gente ni nada así Pues entonces tienen que quedar buenas por obligación Aquí no se mete nada de mala calidad Buena carne, buen maíz, todo bueno Bueno, eso es algo curioso, porque es que normalmente dicen, no, pues es que los tamales los hacen con harina normal Pero no, aquí tiene un proceso de 3 días la elaboración del producto Aquí sí se hace del maíz, se zancocha y se saca el almidón y se hace la masa No son de harina, son de maíz Así es, que son los tamales propios Este tamal viene del Socorro, la fama de esto, o sea, lo producían en el Socorro una tía de mi papá, una hermana de mi papá Y entonces nos enseñó a nosotros y ya toda una vida Esa fue la herencia que les dejó la tía La tía dejó el oficio por lo barato y, pero entonces como Luis Enrique me enseñó a ponerle precios Claro, es que así es Y entonces, no, he llegado a producir muchísimos tamales para los diciembres, nomás esta tamalería produce 2.000, 3.000 tamales Bueno, y cuéntenos un poco de cómo es el proceso, cómo ustedes inician, desde qué hora se levantan y empiezan esta ardua labor para la elaboración de este producto Pues para que dé ese lado, hoy en día como todo hay que echarle papel y lápiz Para que, para saber si da o no da Bueno, lo primero hay que saber cuánto se necesita para 450 tamales, 500 Entonces tiene que ser 20 libras de maíz, tiene que ser 10 de garbanzo, tiene que ser 10 de cabezona Tiene que ser 2 arrobas y media de hoja y la cabulla Y eso todo es medio, todo, y la carne tiene que ser 30 de carne y 10 de tocino Tocino de lo que llaman, tocino de ese carnudo Sí, el de cerdo Entonces, y hacerlos y ponerles precios, a que le quede uno algo para comer y a ver por qué se vive Eso es lo más importante, bueno, y usted hoy nos va a enseñar a hacer unos tamales ¿Cómo? Hoy nos va a enseñar a hacer cómo hacer unos ricos tamales Entonces, mire, el maíz, el mejor maíz para el tamal es el calentano Pero de primera, ¿no? Porque eso hay para gallinas, hay para calentano Maíz calentano es el que se da en tierra caliente y que salen dos cosechas al año En cambio, el maíz de tierra fría no sacan sin una cosecha al año Es más caro, pero no es más caro porque sea más bueno O sea, se queda insípida la masa Todo es bueno, es para el mute, para el mute sí se usa mucho y para la arepa Pero el calentano para el tamal es mucho lo bueno Y se zancocha el maíz, se deja enfriar, se muele, se repasa dos veces para que puramente no quede sino el unche Porque, ¿sí? Y se da con una sola molida, eso queda más de la mitad en el unche Entonces vuelve y se repasa, se exprime bien Eso se deja un proceso de ocho horas asentando Entonces queda en el asiento, queda el almidón espeso y arriba queda el agua El saber es que hay que saber botarle el agua necesaria Porque si se le bota mucha agua al cocinar, eso se echa, para esos tamales La olla se echa 45 minutos de candela Y toca que estarle dando porque si no se pega y se quema Toca revolver bien Eso todavía no, el invento que hay para los dulces y todo, sí, moderno No sirve para esto porque se pega y se quema Toca es manual con palo darle, 45 minutos Dejándole el agua necesaria porque si le queda poquita agua, queda dura la masa Si le deja bastante agua, queda más amorrudo Y entonces el punto tiene que ser, esa es la ciencia en cierta forma La masa es lo que hace el tamal Bueno, eso y entonces después se adoba Eso queda como un queso reinoso, queda el bloque así Queda como un queso reinoso Entonces eso se adoba y se le echa manteca o empeña o alguna cosa para que quede con sabor Y quede suavecita, esa es la suavidad de la masa Después a lo que se enfría, ese queso reinoso se adoba y después esto La adoba de la carne, que la que la adoba tiene que tener buena mano para que quede Para que quede rica y sabrosa Y ni mucho condimento, ni muy poquito Si se le echa poquito, usted abre un tamal y lo ve todo desabrido Si se le echa demasiado, entonces dice Uy no, ¿quién se va a comer eso? Puro condimento Sí, eso es verdad Es un término medio Ya ese saber si es la que lo adoba En el caso mío, cuando trabajamos la mujer y yo Ella tenía sus funciones y yo las mías Yo tenía que moler el maíz cuando eso era Manuel Tenía que moler el maíz, ella lo colaba Yo cocinaba la masa, la adobaba Ella arreglaba la carne Después ella hacía las pelotas Los rellenes que llaman las pelotas Y yo los envolví y los amarraba Y los dos trabajamos toda la vida juntos Bueno, qué rico y qué bueno que tener un gran recuerdo De esa importante labor que ha venido realizando Durante bastante tiempo Así que yo me voy a ver qué tal es el proceso Y cómo es la elaboración de ellos También para ver qué tal me va envolviendo los tamales No, sí, es como la envoltura Tiene que uno con mucho cariño Y ponerle bien cuidado que el tamal quede apretadito Porque es que la ciencia del tamal Si se le metió el agua y uno es que va feo Ay, sí, eso es verdad Que el cajoncito ese tiene que ser impermeable Y que no de este sino el vapor nomás Me dijeron que tienen que hacer doce vueltas Ah, sí, eso se le echan tres vueltas O sea, de a cuatro son doce O sea, se mide la hoja Doce vueltas para que... Y la forma de amarrarlo también tiene su ciencia Y que quede bien apretadita la amarrada y todo Que es el tamal Cuando el tamal queda bien envuelto y bien amarrado Puede durar hasta un mes sin meterle a la nevera A la sombra y no se daña Desde que le entre tantica agua o alguna cosa Tiene que comerse inmediatamente y todo Y es más, hasta... Sí, la agua esa hace que pierda tantico Que quede como feo ¿Y cuánto tiempo duran cocinándose los tamales? Cocinando le metemos seis horas y media candela Hay que... Actualmente que es distinto Ya esto es moderno, ¿no? Porque anteriormente era con leña Todo se hace con leña Y la leña la conseguía uno por ahí Regalada o comprada Pero barata Hoy en día ni lo dejan a uno cocinar con leña Ni se consigue la leña Son dos cosas Bueno, pues ahora sí nosotros vamos a ver Qué tal me va amarrando tamales Y pues también envolviéndolos Doña Gladys Arenas aquí es la experta En la elaboración del tamal Hacer como la bolita Que nosotros vamos luego a envolver Bueno, doña Gladys ¿Normalmente cuántos tamales realiza al día? Acá hacemos 450 tamales en el día Muchísimos ¿Cómo es la ciencia para que esos tamales nos queden bien? Primero que no se nos desbaraten Que eso es lo principal Sí, no, pues la masa ya tiene que quedar así cremosita y todo Para uno poderla trabajar La carne ya está condimentada Y esto, el garbanzo ya todo arreglado Lavado, no se le echa sal ni nada Solo el garbanzo se echa en agua para que crezca Y ya Y listo, luego hacemos como Luego hacemos como arepitas Luego la ponemos ahí, le echamos el garbanzo Más o menos 14 garbanzos Le ponemos dos pegajitos de carne Un pegajito de tocino Le echamos la manotadita de cebolla Y lo vamos cerrando Nos juntamos las manos con el aceite Y lo vamos cerrando para que quede la bolita Y listo Y listo Y luego entonces el otro proceso Pues la persona lo envuelve Ahí va como una bolita Y a ellos les queda envuelto como un cilindro Qué chévere Bueno, pues esto es bastante interesante Lo bien es que nos quede como bien armadito Porque ya nosotros hemos visto algunos zavales Que quedan deformes Por ejemplo, los que yo hago Sí me quedan Un poco Un poco triangulares Cuadrados De todas las formas No, acá uno le hace Mira y queda ya el redondetico Y pues ya uno sabe Más o menos el tamaño Todos quedan iguales Bueno, pues qué bien Muchísimas gracias por enseñarme a hacer No, con gusto ¿Será que puedo hacerme una bolita? A ver qué tal me va Sí Bueno, pues vamos a ver Déjame ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya aprendimos a hacer la bolita del tamal. ¿Qué vamos a hacer ahora para envolverlos? Gracias por ver el video. Porque como esto es hoja, y para que de las 12, porque la hoja nunca viene, pero entonces ya ahí se pone y ahí usted ya llega y topa la otra. ¿Cómo van los dedos? Porque yo veo que… Mire, estos dedos le dan y apretan. Mientras usted tenga estos dedos ahí, puede soltar el resto de manos. Bueno, después, cuando quita los gordos, inmediatamente pone estos dos, para que no se afloje, no le pase lo que está prendiendo. Y ahí vuelve esto, mire, esto le da esto que sí. ¿Sí? Entonces vienen estos dos y tienen ahí para que no se afloje el tamal. ¿Y algo volvemos hacia adentro? Sí, es que es preferible que quede para adentro. Después ya queda el tamal duro. Mira, nos queda un cuadrado bonito. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!